Muchos regalos alegraron a más de 100 niños con capacidades especiales. Ellos festejaron la Navidad por adelantado en Independencia. Un cromosoma travieso varió la capacidad cognitiva de Lucero, pero no su encantadora forma de bailar y su incansable voluntad para desearles una feliz Navidad. Sí, a día. Puede ser ella de repente repostería, cocina, panadería, ¿no? Puede ser panetones, tanto que le gusta, que vamos a estar comiendo. Está a dieta, porque era más gordita. Está a dieta. En Clalucero, otros 110 niños con deficiencia intelectual severa, autismo y síndrome de Down, celebraron la Navidad anticipada en el Instituto de Educación para Niños Especiales de Tahuantinsuyo en Independencia. Hemos tenido que buscar efectivamente, en coordinación con el colegio y las profesoras, de que el niño reciba el regalo de acuerdo a la edad mental. Entonces, esa es la peculiaridad. Primera vez que me he visto de Papanel y muy a gusto, a pesar del solcito. ¿No había chimenea? Sí, no había chimenea, pero al menos quema como chimenea. Eso sí. El calor tampoco fue obstáculo para que estos niños se caractericen de Reyes Magos y participen del nacimiento. Asimismo, los miembros del Club de Leones de Independencia, padrinos de estos pequeños, se comprometieron a remodelar los baños y modernizar las aulas para el próximo año. Nueva pausa en 24 horas, pero al volver, si usted está cansado del pavo, les ofrecemos variadas opciones para disfrutar de una exquisita cena navideña. Puede elegir entre el lechón pato o el tradicional cuy serrano. Volvemos.